Estas fueron las comunicaciones remitidas al fiscal y al Procurador General de la Nación por un anónimo y una red de devedurías ciudadanas donde se denuncia al jefe del gobierno departamental de intervenir y presionar los votos de los burgomaestres, quienes tienen asiento en la directiva de la Autoridad Ambiental en jurisdicción de 74 municipios de la región, entre ellos Mario Pinzón de Cimitarra y José Lías Muñón de Puerto Wilches. Ante estos graves señalamientos, la gobernación se pronunció por intermedio del secretario del Interior, quien rechazó y negó tajantemente estas acusaciones, esgrimiendo varios argumentos. Ante la queja interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación por la red de devedurías ciudadanas de Santander, hay que manifestar lo siguiente. Lo primero, que se ha dicho que el gobernador de Iderstavera está hoy en el municipio de San Gil despachando para comprar votos a los diferentes alcaldes para esta asamblea, es completamente falso. El gobernador se encuentra en la ciudad de Bogotá adelantando gestiones para traer recursos de proyectos de gran envergadura para nuestro departamento. Decir que el gobernador está prohibiendo votar de manera secreta en la Asamblea de la Corporación Autónoma de Santander es completamente falso. ¿Por qué? Porque el estatuto señala claramente que el voto es de manera pública. Y la tercera, donde se manifiesta que se está modificando el sistema de postulación a esta Asamblea de la Corporación Autónoma de Santander, pues carece también de toda veracidad. No es verdad, es mentira, porque cada una de las provincias delega o elige a su representante, excepto la provincia de Yariguíes y García Rovira, que elige un solo representante. En los últimos días han surgido cuestionamientos a procesos como las elecciones del nuevo rector y director de las UTS y la CAR respectivamente.